El mundo ha cambiado mucho en materia de datos personales, los flujos de información, el internet y muchas otras situaciones han generado que la información hoy día sea muy invasiva y nuestra legislación no tiene una verdadera protección de los datos personales. Al mismo tiempo hemos avanzado mucho en lo que es el acceso a la información pública, lo que significa que estamos cada día más abiertos, más transparentes para que realmente todo el mundo pueda tener acceso a toda la información pública, lo que significa que poco a poco se ha ido reduciendo el espacio de los datos personales. Una legislación moderna requiere definir con mucha claridad lo que son datos públicos, lo que es accesible y buscar el ámbito y espacio de protección de los datos personales sin que ello impida los flujos y funcionamientos de nuestros sistemas económicos, comerciales o de cualquier naturaleza. Eso es lo que nos hacía falta, nuestra legislación actual es muy antigua, no está preparada para enfrentar bien esta situación y por eso que era necesario una legislación que aborde debidamente la protección de los datos personales. Yo personalmente no estoy conforme con la institucionalidad propuesta, porque la institucionalidad es una agencia que está incorporada dentro de un ministerio, específicamente el Ministerio de Hacienda y a mi modo de ver la situación que existe en la mayoría de los países y la que nosotros hemos ido generando en otros ámbitos similares es la que esto debe ser regulado y supervisado por un órgano autónomo, no por una entidad dependiente de un ministerio, se trata aquí de la información de los datos de las personas, de la privacidad, de la intimidad de las personas que hay que proteger y eso hay que protegerlo también de los gobiernos, por lo tanto que esté dentro de un gobierno determinado, dentro de un ministerio, por serio que sea el Ministerio de Hacienda, no me parece el camino más adecuado. Nosotros estamos insistiendo en que exista aquí una agencia que sea un verdadero órgano autónomo, independiente, que funcione con las atribuciones que la ley le dé, pero en forma propia o en estado de derecho sin interferencia de terceros, como por ejemplo es el Consejo para la Transparencia o para ir más lejos todavía el propio Banco Central. Esa es la forma como nosotros debiéramos precisar ante nuestro derecho la institucionalidad de la protección de datos que se requiere para que realmente las personas sientan que tienen un ente que está preocupado de ello y que además asegura que los flujos de información permitan el funcionamiento de la sociedad. Existen distintas formas, no hay un modelo único, pero en general las instituciones a veces son unipersonales u otras veces son colegiadas, pero son autónomas. Eso es lo que hemos podido apreciar, por ejemplo, en México, que lo tiene un instituto autónomo que ve conjuntamente la información pública con la protección de datos personales, en otros lugares como en España o en Inglaterra o también en Canadá, son siempre agentes o personal, unipersonales o colegiados que en forma autónoma de los gobiernos llevan adelante la supervisión de esta materia. De manera que yo creo que la tendencia moderna apunta más a la autonomía de estos entes con filosofías unipersonales o colegiadas. En el caso nuestro, a mí me parece que en Chile funcionamos mejor con equipos colegiados que supervisen estas materias para así dar la garantía de que se requiere una materia tan compleja y delicada como esta.